Hola a todos, hoy traemos el gráfico de Luna. Lo tenemos en semanal y bueno, vayamos a ver qué nos dice Luna. Me llama la atención, está teniendo una subida increíble hoy del 14,26. Lleva un volumen de 6.553.000 en este momento. Aunque el volumen en las últimas 24 horas parece ser que es bajo, con referencia a los otros volúmenes, lo que me llama la atención es la subida increíble que está teniendo, un 15% prácticamente. En el gráfico semanal lo que estamos viendo es que Luna estaba haciendo una onda de Elliot, tenía un canal direccionalidad totalmente bajista, muy definido, se ha salido del canal bajista y ha entrado dinero y está haciendo esta vela verde de cuerpo largo y bastante grande. No ha llegado a tocar el soporte ni la línea media móvil, simplemente se ha salido del canal y ha entrado el dinero y este se está saliendo. Veremos si llega hasta la línea de tendencia alfista que hizo en su día desde el 2021, creo, no, desde el 2022, no, desde el 2021, exacto, desde junio del 2021 hasta prácticamente entrado el 2022, estaba en la línea de tendencia alfista, donde esta vela roja de cuerpo largo truncó esa tendencia alfista y ahora está lateralizando y incluso puede venir a tocar la tendencia para volver a caer. Eso es lo que yo estoy pensando, estoy creyendo que va a hacer, de hecho tenemos el índice de fuerza de la tendencia que va a direccionalidad bajista con la intención muy clara, aunque el índice de fuerza del dinero se ha quedado un poco parado, el estocástico nos indica que está subiendo, de hecho está subiendo, es impresionante la subida que está haciendo esta semana y hoy es de auténtica fuerza, pero bueno, el volumen no está aflorando, simplemente yo pienso que es un repunte técnico, las ventas se han retirado y tenemos el oscinador totalmente en direccionalidad bajista, que de hecho que yo lo creo, era de que sigue bajista, aunque tiene fuerza, no, no, he mirado antes y no tenía, sí tiene fuerza, en semanal tiene mucha fuerza y el monetario también nos, el momentum también nos indica que se va a caer el valor, sigo pensando que se va a caer el valor, siempre es un repunte técnico lo que está haciendo esta semana, creo que todos los valores van a intentar salir de la tendencia bajista, entrar en un canal lateral, pero bueno, que no es el momento de comprar a estos precios y hay que esperar pues velas rojas para ir entrando, ahora ya lo tenemos en la cotización de periodo de un día, que está claramente definido, que se ha salido muy claramente de la tendencia bajista del canal, al salirse por encima, que iba cotizando por encima, ha habido un punto que ha entrado el dinero aquí, efectivamente estos tres últimos días, ha entrado el dinero y se ha lanzado a buscar la media móvil que tenemos, que coincide precisamente con la tendencia alcista que tenía en su día, que, a ver si me marca el precio, 67 y medio, en 67 y medio dólares parece ser que es el punto de inflexión para empezar a caer, veremos si es así, veremos si se acerca, eso es lo que yo estoy pensando, que el valor se dirige a los 67 y medio, tocará esa media móvil, tocará la línea de tendencia alcista que tenía en su día y rompió, para volver al descenso. Los indicadores me están diciendo el índice de fuerza y el monetario que va a subir, pero de hecho, pues eso es lo que estamos viendo, está subiendo, lleva tres días ahí con fuerza, el estocástico está ya en sobrecompra, sobrecompra, y el momentum también nos indica que está subiendo, el oscilador también nos indica que está subiendo y el ADX bajando. El ADX de momento tiene fuerza, está a punto de entrar en poca fuerza, pero todavía le queda fuerza. Es decir, que el 67 parece ser cosa hecha, en este momento ya subimos un 22%, 22 y medio, increíble. Veremos a ver si toca hoy, qué sucede mañana, y para mí va a ser el punto de inflexión para volver a bajar. Veremos si lo rompe, sigue subiendo, y si sigue subiendo, nos llevaremos una grata sorpresa, porque el valor entrará otra vez en la tendencia alcista, volveremos a ser alcistas y el valor será alcista. De hecho, tenemos el supertren, que es el indicador que nos marca que hay que estar en compra, que nos dice que hay que comprar. Yo lo pongo en duda, sigo pensando que va a ser rechazado por la media móvil, el precio será rechazado por la media móvil que tenemos aquí, por el índice de fuerza de la tendencia, digo, la línea de la tendencia también lo rechazará, y el valor volverá a su senda bajista que tenía, incluso podemos tener una senda lateral. El tiempo nos marcará la realidad, nos irá quitando razones y nos dará la realidad de las cosas. Lo iremos siguiendo, hay que estar atento, no es el momento de entrar, hay que vigilarlo y ya veremos. Bien, nos vamos viendo y suerte.